Este sistema está compuesto entonces por paneles monocristalinos de 550 vatios, igualmente baterías de litio, inversores de última tecnología. Hemos cuidado entonces que este kit fotovoltaico llegue a las manos de la población venezolana como un llave en mano para instalarlo inmediatamente incluyendo su estructura. Van a poder entonces colocarse tanto en techo como en sistema de miniredes, tanto de conexión al sistema eléctrico nacional, también aislados. Vamos a cubrir entonces cargas esenciales en el sector residencial para disminuir también la demanda y la carga en este sector a nivel nacional.